En la capital del Boupés ya iniciaron la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el área rural del municipio de Mitú. Más de 20 comunidades indígenas del río Cudullarí fueron priorizadas para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Janssen de una sola dosis. La Secretaría de Salud Municipal en el desarrollo de sus funciones realizó unas mesas de concertación y diálogo con cada una de las comunidades indígenas que hacen parte de la zona del Cudullarí con el fin de despejar dudas y preguntas respecto al proceso y favorecer la confiabilidad en la vacunación. Estas comunidades indígenas en su mayoría pertenecientes al pueblo cubeo han sido priorizadas por su cercanía al casco urbano de la capital del Boupés. Ya estamos vacunados, estamos protegidos, la mayoría de las comunidades ya están vacunadas. De acuerdo con las cifras más recientes por parte de las autoridades en salud, los casos de mortalidad en el departamento del Boupés suman 16 personas, de las cuales el 50% pertenecen a una población indígena. En el desarrollo del plan de vacunación contra el COVID-19, el mayor porcentaje de dosis aplicadas ha sido en la población indígena. Esto lo ratifican las cifras que con corte al 24 de septiembre tenemos 17.273 dosis, de las cuales 10.466 han sido aplicadas en la población indígena. El departamento del Boupés es un territorio donde la mayoría de sus habitantes son indígenas. Sin embargo, en el área rural no había comenzado el proceso de vacunación, dadas las características del territorio. Ese es el trabajo que venimos haciendo esta semana que viene con personal de la Secretaría de Salud Municipal, apoyados con el Hospital San Antonio de Mitú, vacunar a todas las comunidades. Estas jornadas de vacunación se desplazan por río para llegar a cada una de las comunidades indígenas para la aplicación de una sola dosis. El costo de estas comisiones para su desplazamiento al área rural por río por avión, encarecen las posibilidades de una segunda dosis para cualquier otro tipo de biológico. Desde Mitú, informó Emerson Castro para Enlace 13.